¡BALONCESTO! Ahora estamos en el momento de aceptar lo que ha pasado el viernes, que ha sido muy fuerte. Estamos en el momento de aceptar las cosas. ¿Perder en Alicante podía entrar dentro de lo previsible o es que ha sido muy abutada la derrota? No, no soy un tío de números, soy un tío más de sensaciones. Yo creo que cuando te pasan tanto por encima no puedes simplificar la derrota. Nos han pasado tanto por encima que lo único que queda es aceptación, humildad y un cambio grande de actitud y de entrega. Te han pasado tanto por encima, no sé si es culpa del coche, del camión o de quién te pasa, pero tiene que haber un cambio radical. ¿Borrón cuenta nueva y a pensar en el domingo? No, yo no soy de borrón. No, no, no. Yo creo que olvidar es una de las cosas que peor históricamente ha hecho esta sociedad, olvidar. Tampoco hay que recordarnos y ser mártir, pero hay que ser sensatos. Claro que hay que pensar en el domingo, pero de otra manera, pensar de otra manera. Luis, mi cámara, muy buenas. Muy buenas, por decir algo. Yo el viernes cuando vi el resultado final, porque no pude ver el partido, digo, no puede ser, esto está mal. El clavijo ha perdido de 36 puntos en Alicante, no puede ser, no puede ser. Pero yo estoy con Genaro, ya no fue el marcador, porque el marcador, si hubiesen ganado por 50, tampoco hubiese sorprendido. Lo que pasa es que la sensación desde el principio fue de este no es el equipo que hemos estado viendo en pretemporada, en los entrenamientos. No sé si fue el miedo al estreno, los nervios. Estamos hablando de un equipo que tiene nueve jugadores nuevos. Pero desde el primer momento se vio que no era el clavijo de los últimos años. Pues yo qué sé, sales un con uno de cero, pero es que te han hecho un contraataque que dices, pero si te lo está haciendo Kostadinov, que es más lento que cualquiera que lo está en pista. Por ejemplo, en defensa, que es el punto fuerte, ves unos agujeros. Impropios, quizás. Claro, totalmente. Entonces fueron más sensaciones. Entonces, yo creo que analizar ese partido es que... Yo creo que no hubo partido desde el minuto uno. No sé cómo lo era Genaro, pero es que... Hay Genaro, hay Genaro. No, no, no. Yo pienso que hay que... Pienso parecido a él, lo que pasa es que no estoy por dejarlo de un lado. O sea, no quiere decir... En estos momentos, siempre que buscas excusas, ¿no? O buscas opinar o juzgar a jugadores, por lo que es un caso típico que se hace cuando hay una derrota abultada, dejas del lado el lado más importante de una experiencia así, que es el aprendizaje, ¿no? Yo creo que hay que darle la oportunidad a ese aprendizaje. Y estoy dolido porque hemos hecho una pretemporada para acelerar ese aprendizaje y ahora mismo parece que no ha servido de nada, ¿no? Hemos hecho una pretemporada súper dura, que hemos ido salvando puertos, ¿no? Y creo que no hemos puesto en contexto la situación real del equipo todavía. Entonces, yo ahora mismo estoy dolido. Estoy dolido por eso, ¿no? Porque creo que hemos hecho un camino que no nos ha servido. ¿Y cuál es el mensaje de cara a esta semana? De cara a esta semana es que vamos a muerte. Y vamos a ir a muerte con la afición que nos apoya y que está apoyándonos a muerte. Y que es muy necesaria. Es muy necesaria. Porque hemos visto que tenemos un equipo que en una atmósfera negativa, en una atmósfera con situación complicada, le cuesta muchísimo. Entonces, lo que tenemos que hacer entre todos es crear una atmósfera positiva, de confianza, de entrega, de lucha, de pelea, de afición unida, para ir a por todas el próximo fin de semana, ¿no? Sí, yo creo que al final... Yo escribía el domingo, o sea, el primer... Yo creo que el viernes fui bastante crítico con el equipo, porque no había... Había muy poquito que sacar en positivo, salvo que es el primer partido, lo jugabas fuera de casa, y bueno, es que te queda toda la temporada por delante. O sea, tampoco puedes ir... Sí. Y luego el domingo ya hablaba de resetear, ¿no? Es eso. No es olvidar, pero sí decir, oye, desde la rabia vamos a ver... No somos este equipo, somos otro equipo. Y este equipo es el que va a trabajar durante esta semana para llegar a jugar contra el Betis y hacer el partido que tenemos que hacer. Luego puedes ganar o perder, pero que nuestra identidad se vea que está ahí. Y yo creo que el otro día no se vio, o sea... Pues eso, habrá circunstancias, pues no es normal que Potreviño te haga dos faltas en nada, pero te tienes que hacer que... Te tienes que acomodar a todos, o sea... Simplemente el factor de que haya tres árbitros, pues ya cambia... ¿Cómo tal? Cambia la perspectiva del juego, ¿no? Y todo eso, pues el otro día es que no se vio, o sea... No hubo... Es que no hubo... Para mí no hubo partido, no hubo... Porque no... Porque no hubo contendiente. Entonces, eh... A mí personalmente me da rabia porque los veo... De continuo. Y dices, joder, es que no... Es verdad, es verdad, o sea... Es que no es el equipo lo que has dicho, que no es el equipo que... No, y trabajan mucho, y son muy intensos, y los ves entrenar y el... Y el otro día había gestos que decías, joder, pues... Si estos no lo hacen ni en los entrenamientos, ¿no? No, no, esto es cierto. Yo creo que es como... Lo hablamos ahora un poquitín en el comentario, ¿no? Como... Te pasan por encima, ¿no? Y al final no hay... No podemos simplificar, no podemos juzgar, no... Pues no sé, no. Hay un aprendizaje, es un cambio radical en cosas, Y hay que cambiar cosas, obviamente. O sea, hemos probado una cosa, hemos hecho una cosa... Hay que cambiar cosas. No funciona, cambiamos. No funciona, cambiamos. Hay que cambiar y hay que aprender. Esta liga es muy dura. Estamos hablando contra un equipo que hace... Cuatro días le metía de 30 estudiantes. Pensábamos que nosotros podíamos competir, no. Pues nos metieron de más a nosotros, ¿no? Bueno. Entonces hay que aprender y hay que estar en ello. Y para mí es muy importante la capacidad que tenga el jugador de dos cosas. De humildad, para ser humilde y ver que no ha estado y aprender, ¿no? Y luego la autoestima al revés, la autoestima muy alta, de intentarlo todo y más confiabilidad. O sea, que tengamos la humildad al mínimo no quiere decir que no tengamos autoestima para ponernos a muerte. Pero yo creo que una de las cosas importantes es la atmósfera que rodea al jugador. Que sea una atmósfera de ayudarles a empujarles, a darlo todo, a confianza y a todo. Que es lo que genera el Palacio, ¿no? Que yo creo que es nuestro jugador más importante para el partido del domingo. O sea, nuestro jugador más importante, sin duda, es el Palacio. ¿Y tú crees que la salvación va a pasar por los partidos de casa? No, 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 no. Hay que arañar fuera, ¿no? Hay que jugar fuera. Nos fuimos a jugar de cara a cara y jugar a tope y hemos preparado el partido muchísimo. Pero no llegamos al estante de preparación de partidos. Siempre, en cada partido que juegas, en cualquier deporte, el primer partido es la energía, la lucha. Si no llenas ese, no vas al de la táctica. No vas al de si tienes mejores ideas o pérdidas. Y si llenas el de la táctica, vas al del talento individual. Nosotros perdimos el de la energía de mucho. Entonces no hemos llegado nunca a ver si la táctica funcionaba o a ver si nuestro talento nos podría ayudar. No hemos llegado a eso. Ha sido claramente un partido donde ellos nos han sacado del campo. Ellos han jugado como querían y a lo que querían. Pero lo que te preguntaba es, ¿tendremos que ser fuertes en casa y luego intentar arañar fuera? Hay que ser fuertes cada día porque no sabes cuándo tienes la oportunidad. Entonces aquí, esto que hace mucha gente de mi liga y la otra liga, no. Nuestra liga es la Leporo. Hay equipos tan duros como puede ser Alicante, como puede ser Estudiantes, Fuenlabrada, Burgos, etc. Pero hay que jugar contra esos a muerte y plantarles cara siempre. Pero desde una actitud de humildad y de trabajo 100%. Hombre, de hecho, se ha visto en la primera jornada los resultados, lo de casa afuera. No ha habido resultados. Ha habido equipos que han perdido, que se supone que son máximos favoritos y han perdido. Yo estoy viendo un poco al Betis contra Coruña. Coruña me encantó. Sobre todo por eso, porque tiene mucha energía. Es un equipo de mucha energía. Y gana en el último minuto. Sí, sí. O sea, le encantó Coruña, que es un equipo para subir. Y gana a Betis en el último minuto. Pero también me gusta mucho Betis. Me gustó aquí y me parece que es un equipo que va a ir creciendo. Por ejemplo, el interior que tienen me encanta. Cuando juega un interior bien me parece una pasada. Tienen dos interiores. Dos interiores que están. Uno es el titular de la selección de Puerto Rico y el otro es el que jugó aquí, que nos hizo mucho daño. Tiene dos jugadores interiores, ¿no? Entonces, bueno, pues a eso nos encontramos. Pero al Betis le plantas cara aquí y yo creo que es un equipo que, con la actitud, con la intensidad, con la energía que tiene este equipo, vamos a ver, vamos a ver. O sea, que al final yo creo que tiene, que el equipo está bien. Lo que pasa es que es un equipo que es muy joven y que yo creo que hay que darle un poquito de margen. Un poquito de margen, ¿no? Lo que me gustaría saber es si tú te has marcado algún margen ya de decir, oye, pues no, para navidades tenemos que estar ya a tope o... No, para mí hay ciertas cosas que no tienen margen. O sea, yo quiero ser sincero, ¿no? Hay ciertas cosas que van en el proceso, ¿no? O sea, la tactificación, el concepto de juego, es un proceso, ¿no? Pero la entrega, la lucha, el tal... Eso no tiene margen. Eso es ya. Eso es ya. Y el otro día en Alicante no lo hubo. No lo hubo. Y te diría, y lo más triste para mí es que no lo hubo ni hubo un cambio de actitud. Por lo tanto, es un partido que es difícil de analizar. No, no, no. Es que no estuvimos. ¿Y por qué? Es que realmente no es un bloqueo que nos sale un tal... No, no. No estuvimos. Tenemos que estar. O sea, la idea es que tenemos que estar y la idea secundaria del tener que estar es que la afición nos tiene que ayudar y exigir estar a un nivel alto. A partir de ahí, tú me preguntas hasta que... Bueno, cuando vea que algo no cambia y va en una tendencia, habrá que tomar decisiones. De momento no. De momento ha sido... Tú ves los entrenamientos y ves que entrenamos a un nivel. Ha sido un caso puntual. Pero si eso se repite y es una actitud, vamos a decir, obviamente habrá que tomar decisiones. Pero ahora no lo veo todavía. Es que yo lo que sí que tengo la sensación es de jugadores que están a un nivel por debajo ahora mismo. Hay algunos que están por encima del nivel que se esperaba a estas alturas y jugadores que igual tenían que tener más presencia, un nivel por debajo del que, por lo menos yo desde fuera, esperaba. Bueno, yo muy fácil. Humildad. O sea, si tú eres humilde, vas a estar siempre por encima del nivel que se te espera. Si no eres humilde, a veces crees que estás por encima y no vas a estar nunca por encima. En el caso de esos jugadores que no están al nivel que se les espera, para mí les falta mucha humildad. Hay algunos que les falta mucha humildad. Y creo que es lo primero que hay que arreglar. Físicamente, Genaro, ¿están bien? ¿Tienes bajas de cara al partido? Sí, bueno, tenemos bajas. Hombre, hemos sido... Nosotros somos un equipo de tirar para adelante. Nos falta uno de nuestros jugadores referentes, pero... Vamos a tirar para adelante y eso nos maneja. Yo prefiero que algunos que creen que son muy buenos, ¿no? En vez de hablar tanto y yo soy tan bueno o lo que sea, se carguen de humildad, se carguen de autocrítica, ¿no? Se carguen de cómo puedo ayudar el equipo y se pongan al servicio del equipo, ¿no? Pero bueno, en estos momentos, en estas edades no tienen esa madurez, ¿eh? En estas edades, cuando alguien no tiene humildad, lo que hace es poner su ego por delante y cuenta la historia de una vez que jugó y que jugó bien. Pero bueno, no hay problema. Estamos preparados. ¿Pero que tienes un vestuario de egos? Hombre, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay dos o tres que son gallitos? Dos o tres que creen que podrían jugar en la NBA. Y están ahora, están en el clavijo en Leporo, que lo que tienen que hacer es trabajar y pelear. ¿Y eso cómo se gestiona, por tu parte? Sin problemas, sin problemas. La línea es la línea, el que esté bien y el que no esté bien. Son gente que son maravillosa como personas. El único problema es, es lo que digo siempre, ¿no? Yo cuando hablo con alguien hablo con su camiseta, cuando se pone jugador. Como personas son gente maravillosa, pero le falta mucho de esto que es importante, yo creo, que es la humildad y el servicio y el luchar a muerte. Pero también es verdad. Si la hubiesen tenido antes, igual no estaban con nosotros, ¿no? Pero ese tema lo tienen que tener claro. La humildad es fundamental. Domingo a las doce, jugador clavijo en casa. Luis, me con el Betis, buena hora. Seguro que la afición responde. Me dijo Juan Bernabé que estaban a puntito de alcanzar los mil socios, que es importante, me parece una cifra importante. Y además, para estar en una liga como esta, tan competitiva y tan dura, la afición es importante. La afición es muy importante. A mí me parece buena hora. Cambio de horario. A mí me parece fantástico. Domingo a las doce, me parece perfecto. Me parece que es una opción de que vengan muchos equipos de fuera, mucha gente de fuera. Para la gente de aquí es un horario en el que es un domingo que te puedes ir luego a tomar a comer por ahí. Y bueno, después de ver un partido así, que encima... Yo soy de los que piensan que es divertido ver al clavijo. Entonces, vamos a divertirnos este domingo y si ganamos, mejor todavía. Vamos a divertirnos, Genaro. Sí, no, es la clave. Si no, lo tengo fácil. Ficho algunos que tengo aquí debajo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tienes? Abus Buni... Hombre, están los buenos. Silvestre... Están los buenos. Bueno. Están los buenos porque por lo menos estos disfrutan, ponen energía, van a todo porque están locos. Van a todo, ¿no? Ahora aparece el banquillo el año pasado. Hay todos lesionados ahí. Sí, pero es bueno porque disfrutan. Van a tope. Están locos y son gente alegre. Eso es lo que hace falta. Es lo que nos hace falta. Está sancionado. No vas a poder dirigir al equipo. No voy a poder dirigir al equipo. Lo paso mal. Lo paso muy mal porque creo que el ser humano mide, ¿no? El ser humano mide. Pero también digo, para mí Pichel es muchísimo mejor que yo. O sea, creo que Pichel es mejor que yo y tiene mejor corazón que yo. Mejor corazón en el sentido de que sufre más. Sufre más. Ha sufrido este partido muchísimo. Muchísimo porque la verdad es que nos ha pasado un tanque por encima y no hemos tenido ni te diría ni la mínima reacción, ¿no? Ni la mínima reacción, ¿no? ¿Quieres preguntar algo al míster? No. A ver. Yo lo que espero es ver al equipo, a ver cómo esta semana avanza, ¿no? Porque al final es un palo grande que tienes que asumir. Que mentalmente, hablamos que son chavales jóvenes que se estrenan en la liga y que... Pero bueno, también soy de los que piensan, es como esto en fútbol, ¿no? Mejor un 6-0 que seis veces un 1-0, ¿no? Pues que te pasen por encima ahora. Bien, te han pasado ya por encima. Ya está. Ya sabes dónde está la liga y sabes el nivel que tienes que dar en la liga. Y yo creo que en esto sí que hay gente que está dispuesta a darlo. Y bueno... Sí, pero yo para este aprendizaje que tú me dices creo fundamental ser humilde. Totalmente. O sea, para asumir, porque es muy fácil, no sé, echar las culpas a lo que sea. A cualquier ejemplo, me da igual. No, hay que mirar para adentro, tener humildad y ir a tope. Es que eso es lo que te iba a preguntar. Al final te hablas de respetar la liga, ¿no? Y eso es lo que al final es ser humilde, ¿no? Respetar la liga, trabajas con humildad, lo das todo y a partir de ahí es cuando muestras respeto a la liga y al rival, ¿no? No, pero fíjate, respetar la liga es... Vamos a jugar a Burgos, que son favoritísimos, ¿no? Pero hay que ir a tope a Burgos. No digo que ganemos o no ganemos en Burgos. Digo que en nuestra actitud solo puede haber una actitud. Esa es la que tiene que haber. Palabra competir. Es que a mí la palabra competir engaña muchas veces porque hay veces que no compites, no compites a nivel de puntos, pero tu equipo está por encima de su nivel. Y entonces ya es gratificante, o sea, el que yo para mí la clave es poder darlo todo y hacer que lo de tu alrededor sea mejor contigo que sin ti. O sea, y la gente que está en el equipo con estas dudas que está aterrizando tiene que aplicarse estas dos. O sea, hacer lo posible y que el equipo sea mejor cuando tú estás que cuando tú no estás. Me parece muy bien. Genaro Díaz, a por ellos. Por supuesto. Que vaya bien. Vamos a ir a tope y con el apoyo de la gente creo que vamos a estar a muerte ahí. Yo también lo creo. Gracias, Genaro. Luismi, a por ellos iremos. A por ellos, a disfrutarlo. Claro que sí. Claro que sí. Que nos gusta. Ver jugar al clavijo. Por supuesto. Es muy divertido. Yo animo a la gente que vaya y que anime, sobre todo que anime. Seguro que sí. Gracias, Luismi. Gracias a ti. Señores, estamos a puntito de llegar al final de nuestro tiempo. Nos vamos a despedir hoy con el reportaje del torneo de golf que organizó esta casa ayer en el campo de Sojuela. Con ello, les decimos no adiós, les decimos hasta luego. Buenas tardes. Este torneo de golf, que lleva ya muchos años organizando TVR, es un clásico del calendario riojano y en esta edición ha regresado a él con todo su esplendor. Con una temperatura inmejorable que invitaba a la práctica de este deporte y en un campo como Sojuela, en óptimas condiciones, los jugadores firmaron ayer buenas tarjetas y se lo pasaron de maravilla. Día increíble, cerca de 80 jugadores, muy contentos, el día ha sido fantástico, muy buenos resultados en cuanto al golf. Tenemos la semana que viene aquí el Interclub, que jugamos los tres campos riojanos y la verdad es que ha habido mucha participación también de otros campos. Y contentos, porque al Clásico de TVR este año, pues mira, le hemos puesto buen tiempo, buen vino, buenos premios y mira, contentos de estar con vosotros. Aunque lo importante era jugar y pasar un buen día, al ser un torneo hubo premios y por supuesto ganadores. Manuel Galindo se hizo con la bola más cercana y en cuanto a los drivers más largos, dos nombres, Javier Rivera y Rosa López. Un día estupendo, el resultado no ha sido muy allá, pero bueno, me he llevado, no, lo que he ganado yo ha sido el rey más largo, he ganado a los chicos, ni tan mal, bien, bien, bien. Muy a gusto, buena compañía, buena temperatura y muy bien. En el torneo, propiamente dicho, hubo dos categorías. El subcampeón de segunda fue José Manuel Medina y el campeón Ángel Llave. En primera, Álvaro Sicilia se hizo con la segunda posición y el ganador fue Roberto Pastor. Bien, bien, la verdad que ya sabes, TVR pues es talismán, o sea, firmar mi mejor tarjeta desde que juego al gol y hacerlo en un torneo pues es muy gratificante, la verdad. El campo, pues bueno, se nota del campo pues no puedes hablar mal, está un poquito duro, te regala metros, pero bueno, la verdad que luego los green están bien y el día pues maravilloso. La compañía del partido, maravillosa, el ambiente pues es lo que hay, o sea, aquí estamos en familia, o sea, es un club pequeño, un club de familiar y bueno, pues lo pasamos bien. En cuanto a la categoría Scratch, otros dos nombres propios, Nicolás Evangelio y Liliana Andreotti. Sí, muy bien, muy bien, claro que ha sido un día muy bueno, ha hecho un muy buen tiempo y el campo estaba en perfectas condiciones y hemos pasado un gran día, que es lo que importa. El día fantástico, gracias por patrocinar este torneo de años y la primera vez que jugué en su escuela gané el TVR, por eso, bueno, me hace mucho placer. O sea, he estado estudiando cinco años en Estados Unidos y justo ahora he vuelto y ahora estoy en ese proceso de posiblemente hacerme profesional y ojalá en un futuro vivir de ello, pero de momento estoy aquí de amateur como uno más. Porque es el mejor deporte de todos, es el mejor, porque aprendes tanto para los niños, es una clase de vida, aprender a respetar las otras personas, respetar el campo, conocer reglas, controlarse, no enfadarse, hay muchas cosas. Tienes que haber mucha paciencia, porque no se aprende en un día, pero una vez que empiezas a jugar no lo dejas. Este es un torneo que organiza TVR, pero que cuenta con el patrocinio de firmas como BBVA o Bodega Riojanas. Es una experiencia muy buena, repetimos de hecho, justo antes de la pandemia estuvimos también aquí en el campo de Sojuela patrocinándolo y estamos encantadísimos y además ha salido un día maravilloso, o sea, que muy bien, muy bien la experiencia. Pues nosotros pensamos que sí, que el vino marida con el deporte, que marida con la cultura, patrocinamos varios deportes y desde luego porque no el gozo, estamos encantados de poder estar aquí con nuestros vinos también. Pues hombre, viene fenomenal, todo lo que sea el apoyo a este deporte, que somos un montón de federados a nivel de España, y luego sobre todo los niños, verles es que es muy agradecido. Y bueno, todo el apoyo que venga de fuera, perfecto. Celebrarlo, disfrutar y agradecer que empresas como las vuestras y más, pues hagan torneos o vuelquen con el deporte, que es fundamental, da igual que sea golf, que sea fútbol, que sea ciclismo, pero el caso es que el deporte y las empresas estén unidos. El torneo volverá en la primavera de 2024. Les esperamos a todos. ¡Gracias!